Ya estamos de regreso y bueno pues se dio este campeonato de Portugal, para algunos sorpresa, para otros no tanto. El equipo de Portugal que bueno pues realmente desde los 60, recordadas con Eusebio, pues daba algunos esbozos de que podía ser una selección protagonista. Sin embargo, bueno pues hubo un bache impresionante durante varias décadas, se perdieron varias generaciones, por ahí generaciones juveniles, llegaron a tener buenas participaciones, sobre todo con esta generación de Luis Figo, que desde la década de los 90 y parte de los 2000, pues dieron buenas cuentas por parte de la selección portuguesa, pero que no habían podido consolidar con un título. Entonces ahora en la selección mayor, ya con un Cristiano Ronaldo que alcanzó la final del 2004, cuando Portugal fue local y perdió de manera sorpresiva contra una selección de Grecia que pues más que nombres, pues fue una selección de hombres, esa selección de otro Rey Hagel. Cristiano Ronaldo era apenas un joven, tenía 19 años y ahora Cristiano Ronaldo comandó esta selección ya con 31 años, con pues toda una trayectoria a cuestas y a pesar de este momento significativo que fue su lesión, pues me parece que el aporte que tuvo Cristiano Ronaldo, incluso regresando ya para el segundo tiempo al banquillo y siendo como una especie más que de asistente, incluso de entrenador, pues comandó a la selección de Portugal para en los tiempos extras con un gol de Eder, pues proclamarse campeona de esta Eurocopa 2016. Sí, yo creo que el clímax de esta final sin duda alguna fue ese, fue el momento de la lesión de Cristiano Ronaldo, donde me recordaba una frase que usó el documentalista Blayo Rubio, por cada día de gloria hay uno de sufrimiento. Y a Cristiano le llegaron juntos. A Cristiano le llegaron juntos, le llegó un solo día, pero digo, creo que es merecido, Portugal finalmente tiene un juego que a lo largo del torneo fue refrendándose, fue dejando muy claro que era un Portugal que estaba mucho más conectado que el que vimos en la Copa del Mundo, dependiendo menos de Cristiano Ronaldo, creo que esta es la muestra fehaciente. Francia evidentemente fue el equipo dominador. Menos en el juego, ¿no? Porque sí hay cierta dependencia, pero en el sentido de que es un líder, ¿no? Sí, 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 vamos, es alguien que suma, pero que no resta cuando sale del campo. Y ahí es donde tiene un valor de colectividad importante este equipo que enfrentó a una Francia que estaba, pues con todas las de ganar prácticamente, tenía dos equipos titulares, tanto en el campo como en la banca. Una selección francesa de verdad muy importante que hizo un trabajo también avasallador a través del torneo. Es un adoro que tuvo finalmente dos justos finalistas y con un Cristiano Ronaldo que, como dices, se convirtió en un segundo al mando, en muchas ocasiones quizá el primero al mando, hay por ahí algunas escenas donde incluso el entrenador tiene que regresar a la banca para dejar a Ronaldo que haga su juego, porque tenía aspectos de liderazgo que ni él podía suplir como entrenador. Entonces ahí es donde ese trabajo se volvió fundamental de parte de Cristiano Ronaldo y conmovedor finalmente que un jugador con las características, no solamente futbolísticas de Cristiano, sino también su carácter, verlo llorando en el campo de juego. Digo, es un aspecto que finalmente le da a este deporte un aspecto mucho más humano y le dio una carga de emotividad tremenda a un campeonato que estuvo esperando Portugal por mucho tiempo. Sí, 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 insisto, esas generaciones que se perdieron, futbolistas como Luis Figo, Nuno Gómez, Rui Costa, Pedro Pauleta, que tuvieron algunas buenas actuaciones en mundiales, pero sobre todo en Eurocopa. Esta es la cuarta ocasión de las últimas cinco Eurocopas que Portugal llega a semifinales. Entonces no había podido refrendar ese momento que tiene Portugal y que ahora ya se considera también a Portugal como una de las selecciones, me parece potencia en la actualidad de Europa. Sí, definitivamente. Por muchos años, insisto, estaba ahí en el mapa, pero realmente no figuraba con ese protagonismo o no era tan considerado incluso al principio de los diferentes campeonatos como alguna selección favorita para alzar el título. Me parece que ahora, pues con la actualidad que vive, con los jugadores que han dado de qué hablar, el mismo caso de Eder, que bueno, Eder es un caso especial, no fue considerado el peor fichaje de la Premier League. Y que bueno, pues ahora se convierte en el hombre que finiquita la final con este gol. Pero jugadores como Ricardo Cuaresma, también ya un veterano, Nani, mismo Pepe, muy criticado en muchas ocasiones por su juego un tanto violento. Pero que pues, el mismo caso del portero Rui Patricio, que bueno, pues ahora consiguen sumar ese título, el primer campeonato en selección mayor para Portugal. Consiguen el pase a la Copa Confederaciones 2017. También enfrentarán a los campeones, al campeón de América, en este torneo llamado Artemio Franqui, en donde se enfrentarán los dos finalistas, tanto Francia y Portugal, se enfrentarán a Argentina y Chile, que fueron los finalistas de la Copa América del año pasado. Así que bueno, pues ahí Portugal con este momento sublime, de que pues el mejor momento de su historia, me parece, de Portugal. Y que Cristiano Ronaldo también me parece que se confirma como el mejor futbolista portugués en la historia. Más allá de que, bueno, pues se puede hablar de diferentes logros y toda esta cuestión, pero el simple hecho de haber comandado a la selección a un título, pues me parece que le puede dar esa etiqueta. Y qué bueno que mencionas lo del cambio generacional, porque Portugal precisamente es lo que hizo. Hizo un relevo generacional que, si bien no tuvo sus primeros réditos inmediatos en el cambio de generación en esa Copa de 2006, me parece a mí que es donde se gesta con mayor presencia. El último Mundial de Figo. El último Mundial de Figo. Muchas figuras estaban empezando a abandonar y sin embargo era una selección de mucho respeto, comandados por Luis Felipe Escolari. Felipe Pau llevó esa selección a las pases finales. Ya era una potencia, digamos, en Ciernes. Y para hacer el cambio generacional tenían que tener un trabajo muy importante. Y comenzó precisamente en las divisiones inferiores esta generación que ya culmina su trabajo. Digo culmina porque muchos de ellos ya están en etapa madura, empezando por Cristiano Ronaldo. Pero tienen un trabajo generacional importante. Y eso es lo que sucede cuando tienes esos valores cosechando. Mientras ya tienes una selección que empieza a marcar el ejemplo, tienes a otra generación que ya viene trabajando y viene empujando desde atrás. Y en el 2010 nos dieron un gran Mundial. En el 2014 también, digo, Mundiales en los que si bien no llegaron a instancias finales, no llegaron a la final, sí mostraron un fútbol de mucho respeto, de mucho oficio. En muchas ocasiones con estos errores, como los que comentábamos en el 2014, dependiendo quizá demasiado de Cristiano Ronaldo, hoy encuentran su juego. Y siguieron una fórmula que también creo que les dio un rédito y que es un ejemplo, yo creo que a nivel internacional, para muchos de estos equipos que no son considerados potencias. El caso de España, por ejemplo, donde España también con un trabajo generacional, un equipo que vino empujando desde divisiones inferiores, desde olimpiadas, se hizo de la Eurocopa y posteriormente se hizo de la Copa del Mundo. De esos dos Eurocopas. Abusados con este Portugal, para el próximo Mundial, porque creo que es el trabajo que debe de seguirse y que actualmente en México, a este tipo de trabajo, a este método, se le está dando la espalda. Así es, con esta famosa implementación de la regla 18, que justamente le cierra el paso a los futbolistas mexicanos. Y bueno, ya metiéndonos un poquito también en ese tema del fútbol nacional. El ejemplo local. Exactamente. León, que por ejemplo, resulta curioso, a pesar de que tienen nueve jugadores que son considerados foráneos, pues realmente hay equipos que lo superan. A pesar de que son nueve, no es de los equipos que tienen más jugadores con esta condición. Haciendo un poquito, para aclarar lo que es la regla 18, pues significa que forzosamente tiene, por partido, bueno, la contratación de extranjeros es libre. Un equipo puede tener la cantidad de extranjeros que quieran. Los que quieran, 20. Inscritos, 20 extranjeros si quieren. Pero por partido, forzosamente, debe de haber ocho jugadores nacidos en territorio mexicano, pero que hayan sido inscritos en algún torneo oficial de la federación antes de los 18 años. Es decir, que por ejemplo, jugadores, por ejemplo, de Querétaro, Jonathan Burstake, a pesar de que es nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, que cuenta con la nacionalidad mexicana, por ejemplo, en su caso, no puede ser considerado como mexicano. ¿Por qué? Porque él se inscribió en algún torneo de la federación mexicana hasta después de los 18 años. No va a haber muchos casos de este tipo en el fútbol mexicano a partir de este torneo. Y bueno, por ello, pues, el León, insisto, tiene nueve jugadores, ¿no? Mantuvo los jugadores extranjeros y naturalizados que tenían del torneo pasado, que son siete, cuatro argentinos, que eran los jugadores extranjeros, más aparte tres naturalizados, y suma dos colombianos más, ¿no? Es decir, son nueve jugadores y que, bueno, pues, sin duda alguna... ¿Está en el quinto lugar? No, 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 está muchísimo más abajo, muchísimo más abajo, está cerca del lugar doce, porque hay varios equipos con diez, hay varios equipos con diez jugadores que cumplen, que, bueno, pues, tienen esta condición, ¿no?, de que no son nacidos fuera del territorio mexicano o que son nacidos en México, pero fueron inscritos, más bien que cuentan con la nacionalidad mexicana, pero fueron inscritos después de los 18 años, ¿no? El caso que más amplio es Querétaro con trece jugadores que cumplen con esta condición, así que, bueno, pues, por partido, por lo menos tres de ellos no podrán estar en las convocatorias, ¿no? Así que será interesante cómo se mueve todo esto, pero lo que es una realidad es que los equipos mexicanos son libres de contratar jugadores extranjeros a su deseo, pero, bueno, pues, tendrán que cumplir con esta parte. Es un proyecto que empuja a la Federación Mexicana de Fútbol en colusión, diría yo, con la mayoría de los dueños de los equipos. Solamente hay dos claros detractores de esta regla, que es Jorge Vergara y Jesús Martínez Padre, que, pues, ellos tienen una estructura distinta, quizás, en Pachuca y en Chivas, porque son prácticamente el negocio que ellos tienen. Su negocio es producir jugadores para poder vendirlos al extranjero. Ese es el negocio pleno, digamos, de un club de fútbol. Pero como no es un negocio pleno para el resto de los equipos, que más bien tienen una extensión de sus grupos empresariales en los equipos de fútbol, llámese Televisa, llámese TV Azteca, llámese FEMSA, llámese CEMEX, que son realmente participantes del juego, de otra trinchera. Y evidentemente lo que ellos ven es el marketing que pueda provocarles el tener equipos con extranjeros de la más diversa catadura. Incluyendo aquellos que puedan tener un buen papel como los que no. Hay bastante malitos que son mucho más baratos que crear a un jugador desde tu cantera. ¿Por qué? Porque a este lo tienes que estar manteniendo. ¿Por qué? Porque tienes que estar trabajando, lo tienes que estar produciendo. Y es mucho más barato traer a alguien de Ecuador, de Colombia, jugadores que a lo mejor no tienen las cartas credenciales como para competirle a un joven. Pero sencillamente por el asunto monetario ya ocupan un lugar y tienen prevalencia sobre los mexicanos en diversos equipos. Llama la atención que León, siendo de parte del Grupo Pachuca, esté en esta lista inefable, diría yo, de los equipos que prácticamente se despacharon con la manga ancha. Sí, sí, sí. Por ejemplo, son 43 extranjeros nuevos los que llegan al fútbol mexicano un número considerable. Y también, por ejemplo, otro dato interesante que es muestra de esta cuestión de esta famosa regla 18 es que en torneos anteriores cuando los porteros considerados titulares llegaron a haber incluso nada más uno o dos porteros extranjeros, para este torneo por lo menos diez equipos tienen en su fila un portero que se perfila como titular para disputar la mayor parte del campeonato. Así que este problema del cual más bien esta cuestión que por varios años se había mencionado que México no sufría por porteros pues parece que ahora se va a perjudicar demasiado. Ahora sí va a empezar a preocuparse porque, pues insisto, la opción, las opciones se van a reducir considerablemente para los arqueros mexicanos y que, bueno, pues esto a lo mejor en este momento pues con los porteros que ya salieron no se va a notar tanto pero de aquí a dos años me parece que sí va a comenzar a pesar un poquito más. Y yo creo que una parte importante yo creo que para dejarlo ahí sobre la mesa y para que todos estemos atentos todos los que seguimos finalmente los destinos del deporte local si realmente el grupo Pachuca la directiva del Club León tiene una intención de restablecer las fuerzas básicas que tengo entendido pues sí las tiene no tiene la división sub-17 la sub-20 que finalmente son los torneos nacionales que establece la federación. También segunda división también por ordenamiento también de 20. Bueno, toda la cantera al 100% no está completada después de que prácticamente la desapareció el grupo Batarse que estuvo antes del grupo Pachuca prácticamente empeñaron todo esto al CESIFUT de Salvador Necochea una escuela que tenía en Durango algún tiempo produciendo jugadores que al momento no se ha sabido más de ella se experimentó mucho con una producción de jugadores jóvenes para venderse a equipos de primera división finalmente el proyecto no tuvo mayor impacto sé que en Torreón en Santos hubo una alianza importante pero de ahí en fuera no había más y esa apuesta que tuvieron los grupos Batarse se heredó al grupo Pachuca que al momento pues no se le ha visto mi intención más que de establecer la universidad del fútbol que es la que se ha mencionado mucho pues veremos si esta realmente es la que sea capaz de producir jugadores y darle un espacio en el equipo a tanto leones que desde hace mucho tiempo no se le hace caso. Sí, que únicamente en la actualidad se tiene una alianza justamente con una organización que se llama Alianza Fútbol de Estados Unidos que traen algunos jugadores nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos acá para León la mayoría están en fuerzas inferiores insisto segunda división sub-17 y sub-20 forman parte pero realmente en la actualidad ningún jugador de este proyecto está en el primer equipo más allá de que bueno pues por ejemplo el caso de William Yarbrough que bueno pues con él serían 10 jugadores aunque él sí va a contar como mexicano porque él está desde tercera jugó en tercera jugó en segunda división pues realmente él representa al seleccionado estadounidense así que serían 10 jugadores pues con representación extranjera que insisto William Yarbrough sí será considerado mexicano por esta cuestión así que bueno pues una situación que se verá con el desarrollo del torneo que comienza justamente este próximo fin de semana específicamente el viernes y que bueno pues ya inicia esta jornada número uno de la apertura dos mil dieciséis por lo pronto bueno pues llegamos al fin de la mesa de zona de juego también llegamos al fin de la revista de la una en la edición de este lunes a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores le agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos el día de mañana martes y nos vemos